Vamos a hablar ahora de José Eduardo Derbez, que se ha robado toda la atención en el nuevo reality de la familia de Viajes con los Derbez. Él es súper simpático, es muy ingenioso y como sus famosos papás Eugenio Derbez y Victoria Rufo, tiene talento, tiene tabla para la escena y para la comedia. Vamos con Azucena Cierco que está aquí para contarnos qué tal le fue con él. Mari, y no tiene pelos en la lengua, que me encantó, es tan relajado. Imagínate que me habló hasta de todo lo que ha pasado con el escándalo donde se dijo que era bisexual y que si su novia le hacían tríos. Bueno, le entró a todos los temas y por supuesto que habló de sus famosos padres y si de verdad traen esa lucha constante. Vamos a verlo. Es parte de la broma, vamos a ver. Mi objetivo de este viaje es unirnos más como familia. Todo el mundo me dice que tú te robaste este show. Mucha gente me ha dicho, ¿no? De, ay, oye, el personaje que hiciste está increíble. Pues no es personaje, así soy yo. ¿En serio, en serio eres tan hijo de mamá? Porque te dieron duro con eso, ¿eh? Te molestaron mucho con que si tu mamita te había dado permiso. Mi papá siempre le tira a mi mamá de que si me dejas o no me deja porque cuando yo era chiquito, según mi papá no me dejaba a mi mamá verlo, pero sí me dejaba verlo, nada más que mi papá se agarró de ahí y creo que 25 años después no lo ha superado. Pero espérate, también Mau te da ahí como también un... porque ¿qué tal? Esa sí te va buena, ¿eh? Como que alguien sabe cómo besa tu mamá. No, es que yo lo había tenido mucho tiempo pensándolo, ¿no? Y dije, a ver, a ver, vamos a hacer una recopilación, ¿no? Mi papá en algún momento besó a mi mamá. Mi mamá en algún momento besó a Mauricio. Mauricio está besando a mi hermana. Entonces es como una cosa ahí que yo decía, a mí sí me brinca esta situación de la saliva. Y al final cuando te dijo sí besa bien, ¿a poco no sentiste maldito? No, hasta me volteé y fue como de, ay, güey, espérame, este... te estoy molestando yo a ti, no tú a mí, ¿no? ¿Todos dijeron que tú eres el que se va a casar primero que nadie? Sí, fíjate que el viaje... Sí, pero no te veo tan convencido, Manu. Es que terminé mi relación. Ah, no me digas. Sí. ¿Durante qué, durante el viaje? No. Pero eso fue cuando el lío de que si el trisome y qué se... Ah, caray. ¿No? ¿Cuánto fue? No, es que salieron muchas cosas. ¿Qué pasó cuando salió todo este rollo de que si habían tenido ahí un rollito, tu novia y tú, y que si había una tercera persona? Mira, salieron con mil cosas como lo de un trío, ¿no? Que yo dije, este... Sí. No, hombre, hazme la buena, pues ya nos dábamos... No, pues no, obviamente no. La gente empezó a hablar... O sea, en cuanto salió el viaje con los dervés, la gente empezó a hablar... Ay, lo de bisexual, decían caras que había algún rollo de bisexualismo. También, que le tiraba lo que se moviera, que no, 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 era una cosa brutal. Mira, siempre es bueno que hablen, por lo menos, malo o bien que hablen. Sí, mientras tú se pasas... Exacto. Y aunque fuese verdad, pues cada quien su rollo. Esa es otra, ¿no? Sí. Que aparte, yo siempre lo había dicho que yo defiendo muchísimo la comunidad gay. Y que si también, si yo fuera o bisexual, gay o lo que sea, yo en esta época yo lo diría y lo soltaría, por Dios mío, se me haría una tontería estarlo ocultando. Y este... Pero no, me gustan bastante las mujeres, gracias a Dios. Y este... Y estoy muy contento ahorita. Bueno, pues la verdad que le saca punta a todo y me encanta que habla de frente. Yo detesto cuando los artistas, por ser famosos, se cuidan tanto que no dicen nada y se convierten en aburridos, ¿no? Totalmente. Al público le gusta saber todas esas puntas y valles. Sí, sí, sí. Todas esas puntas y valles. Él entra todo. Él entra todo, es genial. Yo creo que es el que más heredó el humor de su papá, sabe, sabe muy bien pimponear con nosotros en los medios de comunicación, cómo no, si creció entre los medios. Pero adivina qué es lo que no se pierde todas las noches. ¿Qué? Al Rojo Vivo. ¿Ah, lo ve? Al Rojo Vivo. Allá lo transmiten en el ocho. Me dijo, no me lo pierdas. Les mandamos un beso, ¿eh? Como a la vez. La próxima vez que venga para acá en vivo y lo entrevistamos juntas. Aquí en la Gran Manzana, 230 mil aves mueren al año. Estas son las víctimas mortales de los deslumbrantes edificios que adornan el paisaje de Manhattan.